Hola Neutroncitos, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos una segunda parte sobre los personajes históricos de nuestro Ecuador. Bienvenidos. Neutroncitos, ahora hablaremos de otra figura muy importante de la Revolución Liberal, Leonidas Plaza. Leonidas Plaza llegó a su primer periodo presidencial luego de suceder al periodo de Alfaro en 1901, representando al mismo partido liberal del Ecuador de Eloy Alfaro. Durante este periodo, Alfaro y Plaza se distanciaron, debido a que Alfaro quería influir en el gobierno de Plaza, produciendo así el quiebre del partido. Además, Plaza no dio crédito a Alfaro a que dirija alguna comisión de su gobierno. Durante su gobierno continuaron las obras instaladas por Alfaro. Además, se dictó la Ley de Matrimonio Civil y Divorcio y la Ley de Cultos. Plaza ganó las presidenciales de 1912, llevándolo a su segundo periodo. Durante este mandato, Plaza se encontró devastado y solo, especialmente de sus partidarios liberales. Debido a una serie de enfrentamientos civiles en el país, sobre todo el asesinato de Eloy Alfaro y Julio Andrade. Además, las finanzas habían desplomado y la población afro empezó a rebelarse, por lo que cierta parte de Esmeraldas fue incendiada, lo que provocó el repudio total de todo el país ante el régimen. Neutroncitos sabían que, durante su primer gobierno, Leonidas Plaza contrajo matrimonio con Abelina Lazo Azcazuli, quien le abrió las puertas a la oligarquía y alta sociedad quiteña. Leonidas Plaza no dejó que Alfaro se imponga durante su mandato, por lo que se alió con los conservadores de la época. Las tropas con chistas de Esmeraldas fueron los mayores opositores de Plaza. ¡Gracias!